La gamba asistida va a consistir en realizar ya la bajada y la subida de la sentadilla a una pierna buscando con la rodilla el talón trasero. Entonces lo que vamos a hacer es asistirnos de algún soporte, el pie que va a trabajar va a quedar plano y lo que haremos será bajar con control, como en una gamba excéntrica, tocar y parar y luego volver a empujar y ayudarnos lo que necesitemos del soporte para subir. La idea es ayudarse lo mínimo posible hasta el día en que uno prácticamente controle totalmente la bajada y totalmente la subida.